Diputado del Caño, ¿cómo estás? Nicolás, buenas tardes. ¿Qué tal, Mauro? Buenas tardes. El diputado Castelo dice que todo anda bien, que se faltan tres mandatos más, cuatro de Macri para mejorar el país. Esto fue heredado. ¿Cuál es la visión tuya? Ah, bueno, me parece que es insostenible, ¿no? Lo que se dice de ciertos sectores del gobierno. Y me parece que la realidad de la gran mayoría del pueblo trabajador muestra otra realidad, ¿no? Lucio recién contaba esto. Bueno, yo en el día de ayer, o sea, hay 700 trabajadores que están en la incertidumbre. Ayer estuvimos con trabajadores de Canales que están haciendo un acampe frente a la empresa, que cerró sus puertas. Directamente cerró. Cerró sus puertas, quedan 86 familias en la calle. Trabajadoras de Siam fueron despedidos ayer, 20 trabajadores de Siam que ya venían de conflictos anteriores. En Gael también fueron despedidos trabajadores. Muchísimas empresas, ¿no? Y nos decían los compañeros, mirá, la empresa estaba funcionando, estábamos produciendo a full. Además, el gobierno le condona constantemente deudas a los empresarios, pero dice, nosotros ya nos debían dos o tres meses de salario y ahora, dice, estamos aguantando. Nos llama la tarjeta de crédito, nos llaman de acá, ya estamos aguantando porque tenemos que llevar el plato de comida a la familia, a nuestra familia. Dice, entonces, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a aguantar esos trabajadores? Entonces, a mí me parece que lo que va a suceder mañana con el tema del presupuesto viene a consolidar toda esta política de ajuste del gobierno. Es decir, más tiempo del gobierno de Macri implica mayor ajuste contra las mayorías populares y eso ya se está viendo. Si vamos al tema de la salud pública, la educación pública, la caída en términos reales que plantea este presupuesto va a hacer que empeore aún más las condiciones ya de degradación por el salario, por las condiciones de infraestructura. Entonces, nosotros en ese sentido creemos que la única salida, la única perspectiva que tiene el país, no solamente pensando el año que viene, sino más allá del 2019, porque el presupuesto está basado y diseñado por el FMI en función de los intereses de los grandes especuladores, por eso lo único que aumenta es el pago de la deuda, el 50%, va mucho más allá del 2019. Entonces, si no rompemos con el FMI, si no desconocemos y dejamos de pagar esa deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta... No, no parece que pase eso. Bueno, veremos, veremos. Este gobierno, por supuesto, que está decidido a garantizar el pago a los especuladores a costa de arruinarle la vida a la gran mayoría del pueblo trabajador. Y el problema del empleo, los datos oficiales ya marcaban, por ejemplo, que en el conurbano ascendió la desocupación al 12% y entre la juventud asciende alrededor del 23-24% el desempleo. Es decir, ¿cuál es la perspectiva que hoy tiene la juventud con este gobierno? Nicolás, yo vengo escuchándote a vos hace dos años y medio decir lo mismo. Hace dos años y medio que decís lo mismo, que cierran fábricas, que echan gente y demás. ¿Cuándo? En los primeros dos años y medio de este gobierno se crearon 600.000 puestos de trabajo. Y sin embargo, lo único que vos veías de estos dos años y medio era que echaban gente. O sea, el discurso tuyo es un discurso que no se ajusta mucho a la realidad. Yo estoy de acuerdo con vos que estamos viviendo un momento de recesión, es difícil y demás. Pero en los dos primeros años y medio se crearon 550.000 puestos de trabajo. Y vos tenías el mismo discurso, o sea, decías lo mismo. No, bueno, eso es una interpretación tuya. Yo te escuchaba. Nosotros planteamos, a ver, se planteó una ley antidespido en el año 2016. Inclusive los que votaron todas las leyes de Mauricio Macri, es decir, el PJ, la propia CGT, que ha dejado pasar toda la justicia, no, ninguna motivación política. Era justamente porque en el 2016 hubo una inflación de mayor al 40%, lo dijo el propio INDEC, más del 40% en el 2016. Digo, entonces la creación de empleo fue, en su gran mayoría, un empleo alrededor del monotributo social. Digo, esos son los datos que son oficiales. Entonces lo que nosotros estamos planteando, nos estamos basando en una realidad que es la que tenemos todos los días, los propios datos. Nicolás, el plan económico de ustedes no está disponible. Se cayó con el muro de Berlín, hizo así, y se cayó para el otro lado. No está disponible eso. El comunismo no está disponible en ningún lugar del mundo. Hay que traer inversiones, tenemos que crear las condiciones para que vengan las inversiones, para que generen empleo. Decime cuáles son los países capitalistas que están funcionando bien hoy en el país. Decime cuál es el tuyo, el comunismo cuál es, Corea del Norte, no existe Cuba, Venezuela. Son pavadas que repiten cuando ustedes los hauchean, porque no saben que nosotros somos socialistas, somos troquistas, y no es nuestro modelo Corea del Norte, no es nuestro modelo... No, no, no existe actualmente. No, pero a ver, escuchame una cosa. Nosotros tenemos como modelo Australia, Nueva Zelanda, Canadá, hay un montón de países que están haciendo esto que estamos diciendo nosotros. Pero ustedes están siguiendo a Donald Trump. Yo lo que creo acá hay una cosa muy importante. De Cambiemos se insiste en que los problemas empezaron justamente hace 70 años, cuando muchos trabajadores consiguieron muchísimas de las conquistas que hoy tienen. Hace 70 años que tenemos una economía que está en forma, con déficit fiscal todos los años. El problema es que los empresarios, que son los que están en este gobierno, muchos de ellos, los empresarios fugan permanentemente toda la riqueza nacional. Solamente en el mes de mayo, solamente en el mes de mayo, si vienen a hacer la bicicleta financiera, como si vienen a hacer la bicicleta financiera y se llevan sin poner un peso... Hay 400 mil millones de dólares de argentinos en el exterior. ¿Por qué es eso? ¿Por qué es eso? Porque no creen en la economía del país en los últimos 70 años. Pero ¿por qué se robaron todos los grandes empresarios en este país? El problema del atraso nacional... Porque te cambian las reglas en la economía constantemente. El problema del atraso nacional está justamente en la fuga de capitales, está en el pago de esta deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta, de la cual ya hemos pagado cientos de miles de millones y seguimos debiendo. Obviamente, la familia presidencial, se estatizó la deuda de su familia, los empresarios justamente, la familia Macri, como todos los empresarios, estatizaron la deuda en el año 62, lo hizo Cavallo. Entonces, el endeudamiento, el problema de la fuga de capitales, que se fuga en recursos, mira, solamente en mayo se fugaron 6.200 millones de dólares de nuestro país, equivalente a dos presupuestos universitarios anuales. Es decir que vos podrías triplicar el presupuesto en las universidades. Otra cosa principal, ¿qué pasa con las grandes patronales agrarias? Las grandes patronales agrarias, el campo, las patronales que hicieron millones. También, ¿fugan los capitales? ¿Cuáles son los patronales? Es decir, ese conjunto... ...y la dependencia que tiene el país y que realmente se pueda poner toda la riqueza en función de las grandes mayorías populares, sino de un pequeño puñado de empresarios y especuladores que son los que están atacando a las grandes mayorías, es con un plan en función de los intereses de los trabajadores, de los sectores populares. Por eso insistimos con la ruptura con el FMI, en no pagar la duda externa y una banca estatal única para evitar la fuga de capitales. Esta salida es la que plantea el Frente de Izquierda, ninguna otra fuerza política plantea esta perspectiva. Gracias a los dos. Gracias a vos, Mauricio. Gracias a los dos.